La Comisión Nacional para la Racionalización del Horario en España quiere adaptar la jornada laboral a la realidad del entorno europeo para lograr una completa conciliación entre la vida personal y el trabajo de los españoles. Pero la tarea, dicen, no está ni mucho menos terminada. En España nos encontramos con jornadas interminables que de media concluyen a las 7 de la tarde, cuando en otros países de Europa los trabajadores dejan su puesto a las 5 o a las 6. Además, el tiempo para comer puede llegar a ser de hasta dos horas, lo que retrasa la salida, mientras que en otros países este descanso suele oscilar entre los 30 y los 60 minutos. Para realizar este estudio, la comisión, que está integrada por 116 instituciones, ministerios, comunidades autónomas, empresarios, sindicatos y universidades, ha analizado la jornada laboral de diversos países de la Unión Europea. Por cierto, en ninguno de ellos aparecen conceptos como horario continuo o jornada intensiva, que aquí no son familiares en sectores como la Administración Pública o la banca.